Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría y indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Yo les quiero contar lo que observamos, para que lo vayamos conociendo. El hábitat encadenó las calles, la lluvia destruyó las escaleras. Y un manto de tristeza fue cubriendo, los cerros con sus calles y sus niños. Y vino un temporal, un gallo mismo, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que el mundo al arca la hizo. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amargo, como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte, la veran vientos sur los volantines. Y el pescador de jaivas que entristece, esclavo paisaje de la costanera. Y el pescador de jaivas que entristece, Yo no he sabido nunca de su historia. Y el pescador de jaivas que entristece, Un día nace allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia, Con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve, Un miedo inconcebible a la pobreza. Y el pescador de jaivas que entristece, Un día allí, sencillamente. Y el pescador de jaivas que entristece, Un día allí, sencillamente. Un día allí, sencillamente. Un día allí, sencillamente. Y el pescador de jaivas que entristece, Un día allí, sencillamente. Un día allí, sencillamente.